Es sumamente significativo. Nosotros necesitamos el día a día de equipos y necesitamos también que esos equipos puedan funcionar correctamente en el tiempo. Adquirir equipos caros es un costo importante para la universidad y que la universidad se pueda permitir invertir en los grupos formados ya desde hace tiempo y mantenerlos, tanto con subsidios como con equipos, como es en este caso, es importante para nosotros. Demuestra lo que significamos para la universidad. Es muy importante porque nosotras como docentes traemos alumnos de nuestras carreras para que ellos también tengan becas de investigación. Entonces con estos equipos nosotros podemos formarlos y formarnos a nosotras. Entonces vamos creciendo tanto los alumnos como nosotras como docentes. Y esto es parte del programa de fortalecimiento de ciencia y tecnología que trabajó durante el 2017 y por los tiempos que llevan las compras podemos ahora entregarlos porque nos recién nos están entregando los proveedores. Son equipos que la universidad solo podría haber adquirido a través de estos programas porque es mucho dinero, mucha inversión, es más de un millón de pesos en equipamiento.